Let's go Everything is going my way Now this is what I'm talking about Every time I see your smile It makes me shout Let's go Let's go Let's go Aquí estoy repasando las redes Dolorosa ha sido la espera Porque ya saben ustedes que la pasada semana No tuvimos nuestro rinconcito de doble MS Fue un puñal Así lo podemos decir de manera clara Directa a la cara Fue un puñal Un puñal en el costado que sigue Que sigue todavía doliendo Pero que ahora ya sí por fin pinta nuestras vidas De color de rosa Porque hoy sí V de Viñuela Están las marías aquí Ya acabamos de abrir ese plano Y a partir de ahora Es el momento que pueden de verdad Relamerse Porque están aquí María Sánchez, María Soguan ¿Qué tal? Buenas noches los dos Muy buenas Buenas noches Estáis muy bellas Os ha sentado muy bien Desgraciadamente tengo que decirlo En la semana con nosotros Claro ¿Sabes por qué no? ¿Por qué no? Porque faltamos por una buena causa Estábamos presenciando La victoria del Sporting Sí señor La segunda de José González La segunda, sí La segunda seguida Lo que pasa es que hemos empezado a recopilar A partir de la victoria del Sporting Porque se nos había acumulado demasiado Censura No, censura no Contra el Deportivo y La Coruña Ganamos también Y había muchos tweets positivos Censure Estáis hoy especialmente bien iluminadas Ya, ya Me he dado cuenta yo también Bueno No hemos censurado nada Deja que hable un poquito de Soguan Ha venido Soguan Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? Yo os he echado a desmenos Gracias Es mutuo Sí, ¿verdad? Y si estamos más bellas Es porque no nos habéis estresado La semana pasada Hemos relajado de vosotros Y aquí estamos Pues sí A lo mejor es por eso lo de Migue Ese deterioro Nada en dos meses A lo mejor es por eso Es por nosotros Es posible, Migue Por nuestra culpa Por nuestra culpa Yo te entiendo, Migue ¿Qué tenemos? Mucho, ¿eh? Tenemos muchas cosas Por eso mismo estaba explicando antes Os quedáis, ¿no? A ver el Arabi Hoy entrenamos con Yusef Rarabi Yusef, grande Bueno, empezamos Que hay mucho de verdad Hemos metido lo del Depor Que también ganamos Y fue una victoria maravillosa Fue un montón de cosas Pero hemos empezado a recopilar A partir del partido contra el Sporting Entonces empezaba Andrés Fernández Decía La Unión hace la fuerza Gran trabajo Gran solidaridad de todos A seguir en la lucha Y esa fue el victorio Magnífico Después de la victoria Bien Y luego Anís Barral Que también ponía Victoria muy importante Gracias a nuestra afición Por el apoyo Durante todo el partido A por el siguiente Y ahí está Pues ya no lo sé Le podéis preguntar Cuando la hagáis Hoy entrenamos con le preguntáis Y con un balón A ver si viene René Crin Y le preguntamos También Grande René Oh, esta foto es muy buena Cristiano, mirad Que subía esta foto Y decía Vamos, mi granada No, no Que no sería vamos Sería viamos, ¿no? Andiamos Andiamos O Forza, granada Forza Ricardo Costas Subía también esta foto El vestuario Y ponía grande victoria Contigo una así Equipo Sí, esa foto Buena, ¿eh? Esta foto fue muy Y la usaron todos O sea, ruló Oh, mira, esta también es buena Sí, esta también es la misma Qué buena La usaron todos Esta vez era Rubén Pérez Que decía Gran partido del equipo Tres puntos importantísimos Ante un rival directo Muy bien, muy bien Rubén Pérez Un gran fenómeno Y luego Ducuré Que subía esta foto De la rabia Y decía Victoria, muy importante Vamos, mi granada Esto es un fotón Me han tomado Fermín Me han de Fermín Oye, por cierto Ducuré Que se está ganando La titularidad, ¿eh? Con José González Y por si no habéis visto esta foto Esta es una foto muy buena Después del partido ¿Por qué se besa a René Crin Con un señor? Fran Rico subía esta foto Y dice Grande equipo Pues sí Es como que Lava el señor ¿Que Lava? Repartiendo amor Que Lava subía esta foto Con Dimitriezky Y Crin Venía, amigos Y Jalilovich Sí, sí La subía también La perla Con el Club Barcelona Bueno Que nunca habéis visto Que ahora era Miguel López Y el que la subía Pero diciendo Grande Miguel Con esta determinación Vamos a conseguir nuestro objetivo Vamos equipo Gracias a los aficionados Por todo el apoyo Hola Pobre el que tenga que estar Con 16 móviles No, porque la misma foto Se la pasa Y Peñalando decía Gran victoria Familia por más Eterna lucha Vamos mi Granada Rubén Rochina Subía esta foto Gran trabajo Gran trabajo de todos Para por fin sumar dos victorias seguidas A seguir por este camino Vamos a ganar el club de fútbol Y vamos a cerrar este bloque Con una foto que no habéis visto Esta foto Subida por Rubén Pérez Y ponía Gran partido del equipo Tres puntos importantísimos Ante un rival directo Yo creo que es la foto La foto más compartida Por los jugadores En la historia de Granada Club de fútbol Está muy chula Me he dado cuenta De que la he puesto dos veces ¿Por qué la has puesto dos veces? ¿Todo dos? No La foto la he puesto muchas veces Pero el tuit de Rubén Lo he cogido de Twitter Y de Instagram Y me acabo de dar cuenta Ahora mismo Está muy chula ¿Tenéis esa foto? Más cosas Venga Yo era impreso Y la he puesto de mi oficina Porque no puedo dejar de verla No, no Ni nosotros Bueno, vamos a seguir No, no me ha quitado esto No, es para escribirte una nota A continuación tenemos El partido ante el Betis Que ese ya nos fue tan alegre No No hubo fotos No hubo fotos Hubo Iglesias-Villanueva Lo sé, lo sé Bueno, Andrés nos decía Existen aciertos y errores Son parte del fútbol Seguimos trabajando Seguimos luchando Todos juntos Todavía más juntos Existen errores garrafales Como el que cometió Iglesias-Villanueva Porque se vio claramente Que le daba con el pecho Yo ya le mandé un mensaje Cuenca Ah, es que no Es que no hemos saltado un bloque Así no, ¿eh? Yo con Becario Este no Pero no me veía la foto Este es lo que yo había dicho De existen aciertos y errores Son parte del fútbol Pues eso Yo estaba comentando Que el error fue garrafal Porque se vio que le daba con el pecho A continuación Aquí tenemos el momento En el que le ha retuiteado a Andrés De la casa del fútbol Que decía Aquí Me ha dado aquí Andrés Fernández no se lo creía ¿Qué te parece ese torso, eso, Juan? Ahí le dio Pues me parece que se ve claramente Donde le dio Tiene la marca de la pelota Totalmente, de acuerdo David Barral decía A pesar de la derrota Nos vamos contentos con la imagen Y el juego muy positivo del equipo La semana que viene Tenemos otra final Señor Grande Barral Más bien la otra Pues sí Rubén Pérez Subía esta foto Y decía Resultado muy injusto Solo queda seguir trabajando El lunes tenemos una final más Y pone el brazo de Díaz En el mensaje Claro Especialmente Moreno Y luego Jesús Fernández Que tuvo un detalle Y decía Gracias a los aficionados Que os habéis desplazado Para apoyarnos Eterna lucha Aquí hay la foto Del rincóncito Donde estaba la donada Y Rubén Rochina Que decía Derrotaduras Fuimos merecedores De mucho más Queda mucho por delante Y vamos a seguir dándolo todo Un saludo para el comité No, un saludo para Iglesia Villanueva Iglesias Nos pita siempre muy bien Vamos a enfocar La cámara de Sánchez Un segundo No, no le voy a dejar Mándale, mándale algo No, nada, nada No dejó mensaje Yo vi claramente Queda con el pecho A él se ve que vio Que era con la mano Pues nada Ahí lo dejamos Venga, vamos a seguir Con el bloque de jugadores Venga Jugadores Eso María Sánchez Manda Un poco rid De lo que han hecho Los jugadores En las redes Andrés Fernández decía Aquí comienza Mi nueva mandadura En Instagram Esta y solo esta Es mi cuenta Ah, es verdad Vive y deja vivir Pues esta Ya podéis seguir La cuenta de Andrés Fernández Mira Cuenca Qué bien puesto está Mítico Cuenca Cuenca decía Descubriendo los tesoros De Granada Alhambra Eso es el generalife Sí, pero bueno Le ponía los tesoros De Alhambra Bueno Andiamos Nosotros tenemos dos tesoros En esta mesa Doria que decía Feliz por una nueva convocatoria Con la selección Para vender a mi país Agradezco la confianza Pues no sé De quien Ha comisado técnicas Y a torpida Tanto también Y luego Edgar Que decía El entreno con el yugoslavo René Kring Grande Grande Kring Y a continuación Kring Faro Sí Que ponía esa foto En la piscina Y ponía Día frío Yo le voy a coger la foto Se va a hacer Luis Maravillona En su baño Que da igual que ese La bañera Venga Lombán Lombán Subía Día de partido Granada Granada Sporting Los Cármenes Pues sí está alto Lombán Sí Está en todo lo alto Del estadio Muy bien Lombán Más cosas Miguel López Oh Qué pequeña bonita Ella fue papá Qué bonita Pues sí Enhorabuena Miguel Otro papá más Y hoy han sido Ayer fue cuenta Y hoy no ha sido Javi Márquez De Modric Javi Márquez de Modric Y cuenta de una niña Que se llama Estrella Estrella Oh mira la falla Robert Ibañez Decía Ya estamos en falla Yo hablé con Robert Y es fallero Pero fallero de los falleros De pro De los que Se junta Pues fídele su camiseta Se junta No porque aquí Grande Costa Y Ricardo Costa Que ponía día de entreno Aunque lo pone en el día libre Pero bueno Ahí estaba entrenándose Él también en el día libre Nos ponen el día del reino Que es el día de la toma ¿Sabéis cómo se llama El segundo hijo de Javi Márquez? Diz lo que es Juan Garlich 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 Y el primero Arnau Arnau Bueno vamos con Isabel Sancés Que se iba el otro día Al Virgen A ese rayo Y subía esta foto Trabajando duro Pensando ya en el español Y eso también subía libre Grande suceso No ponía fuck the shit Pero no vamos a traducir eso Arran Ayer en Sierra Nevada Tomándome un heladito Y con un polo ahí Pasando frío Y el tío ahí No entiende De barco Un tío duro Y Jesús Fernández Subía esa foto Ponía grande y ya rase Que era su cumpleaños Porque fue una tarta Buenas noches a todos Y ahí salen ex-compañeros del Madrid Bien Y claro O a la tarde si va de boda Porque un sombrero Hola Muy bien Ya no lo sé Que pida Un movimiento Un movimiento ¿No? Sí, sí Pues a ver nos queda lo mejor Y nos queda Es uno de los más activos De la red Sí Lo decimos todas las semanas Una semana más Sí, podéis seguirlo Yo lo sigo Naices Sí Un movimiento china naices Pues seguidlo que es muy activo Bueno Ahora vamos a ver Una foto del niño que ya conocéis Pero es que nos encanta Este niño guapísimo Se llama Manuel Y traigo sus fotos En el Benito Villamarín Alivado de la Guardada Muy bien, menor Grande Es hijo de Iván y Vanessa Iván y Vanessa Vanesa de la compañera de taquilla Iván de taquilla de habitaciones ¿También? ¿Se conocieron en las taquillas? No El amor surgió en las taquillas ¿Han hecho algo en las taquillas? No Pues a ellas se las deberéis preguntar a ellas Yo creo que no Vamos Vanesa responde Vanesa responde ¿Habéis encontrado alguna vez Los cristales de las taquillas empañados? Uy, no Pues ya saben Esa es la siguiente ¿Alguna vez has salido de taquillas Con el ojo empañado, Vanessa? Como lo tiene María Sánchez No sabemos por qué Se lo tenemos que colocar de vez en cuando Muy bien Bueno, vamos con más cosas Vamos con el martes Que fue el día de la mujer Y el abogado de fútbol Preparó un fotoreportaje muy especial Muy chulo Dedicado a las trabajadoras Del club Que son bastantes Muchísimas Hombre Así contando En el fotoreportaje salían 23 Hay alguna más que quiso mantenerse anonimato Pero No Hay más Pues ahí está Nuestro post en Facebook Y Fran Rico, por ejemplo, decía Muy top Le gustó Y lo retuiteo Es que lo es Es que lo es Y Fran Rico también es muy top Por ponernos eso a nosotros Muy bien De mini lado Y ahora vamos a ver algunos comentarios De los aficionados Al reportaje María José Baena decía Ese mundo de hombres Qué tontería Que jamás funcionaría si mujeres Sí que al GCF Sois la mejor Por orgullo Un saludo para María José Que es nuestra ex compañera de protocolo Un abrazo María José J Grande Y luego aquí YP Yay Decía Genial reportaje Día de la mujer trabajadora Aunque a algunos eso Les pique Si apoyan al Granada Dan trabajo a estas mujeres Pues bueno, gracias Muy bien YP Gracias Yay Yay Vix Victoria Barcos Qué honor formar parte De este magnífico reportaje Gracias La fisioterapeuta Ah, la fisio La fisio del femenino Sí Y de las categorías inferiores Anda, hola Iván Kelava Iván Kelava Subía Me siento orgulloso De tener a mi lado De teneros a mi lado Feliz Internacional Día de la Mujeres Su hoja está muy guapa La de la niña Anda Chula Es más bonita Es más guapa Y Andrés Fernández Subía esta foto Con su novia Hacia Día de Desconexión Día de Relax Feliz a tu lado Feliz Día de la Mujer Al bolote Esto parece maravilla Sí, esto parece al bolote Hola, Julián Y el cubillas Doria Doria decía Felicidades a las mujeres De todo el mundo Y principalmente a mis dos Será Gatiñas Gatillas O yo qué sé Porque pone Gatiñas Y a mi madre Y luego A Alberto Peñaranda Decía Familia Sos la fuerza Que me impulsa a seguir adelante Feliz Día Mundial de la Mujer Especialmente a mi madre Querida Te amo inmensamente Muy bien Eso tiene pinta de ser Es un crack de padre De Peñaranda Sí De Peñaranda Y ya Rubén Pérez Que ponía La mujer de mi vida Y subía una foto Con su futura hija Con su mujer Con su madre Y con su hermano Pequeño Es un fenómeno Rubén Pérez Sí señor Bien Rubén Bien Rubén Oh Estas son todas las fotos Juntas Miren las tienes Esto hay que decir Que lo he hecho a la tele Y me encanta Me encanta Neus Ana O ha quedado chulísimo el niño Vanesa Me lo sé todas Mari Carmen Carmen Sí que no sé No me lo digas Pues Neus Mari Mari Claro que lo tengo que leer Sonia Sonia Mari Mari 2 Imelda 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 Profio 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 Blanca María 1 Walky María 2 Walky Walky Tiene Walky Tiene Walky en la puntera Quien fuera Walky Real En fin Muy bien Bueno toda la familia femenina De GCFTV Bueno que gracias por el video De GCFTV no De fútbol Quiero decir Muy bien Pues nada Muchas gracias por el video Y gracias a framing Por las fotos espectaculares Que nos ha hecho Que son Le hemos dado un poco la lata Algunas más que otras Yo especialmente Su cámara No sé en plan Pero bueno Bueno No sé Yo te miro a ti Que sí que te estás viendo A ti Querido telespectador Venga más cositas Más cositas Más cosas Más cosas Más cosas Sí Mañana es viernes Mañana es viernes Mañana es viernes Mañana es viernes Derby Andaluz Y será partido de la semana El próximo lunes Aquí en GCFTV Bueno Que guay No va más Ahí lo tienes Pues ahí está el cartel Derby guapo eh Derby guapo Mañana a las ocho eh Diez euros los no abonados Y a los abonados les regalamos dos entradas más Porque somos así Claro Ya está Porque queremos que sigamos Sí ¿Hola? Sí ¿Aló? ¿Y quién es? ¿Quién es? El mío Ya llega tarde Ya llega tarde Venga A mí me están llamando Lo que pasa es que está en silencio ¿Dónde has quedado casi a las once de la noche? A mí A ver si es el mismo Pues a mí no me llaman A ti no te lo digo Pero me están llamando de verdad Venga más cosas No la voy a terminar ahora ¿Quién vamos a terminar? El próximo responde ¿no? Bueno venga va Eso es El próximo No es Cuenca Lo siento Oh No es alguien que es muy top Chau ¡Hey qué responde! El marqués de Portonovo Pues sí Pues sí porque súper apañado Este es apañado de verdad Y a lo mejor tiene masete con nosotros Fíjate ya tengo una pregunta para hacerle ¿Cuál? No la voy a pagar Bueno pues pongo Y luego te copia ponerla. Y un saludo para Flock, que nos va a contestar. Se estará enterando ahora. Ah, ¿no sabe? No, ha sido su día de suerte, porque la semana que viene tendrá una entrevista con las preguntas de los aficionados. Yo no sé dónde mirar, porque nunca me enfoca. Sí te enfoca, te enfoca. Ahora verás cómo te enfoca, mira. ¿Ahora? Focá. Mañana vamos con una mini especie de previa, porque ya saben que no hay fútbol. Hasta el próximo lunes. Y nos iremos hasta, estaremos de venir los cármenes, el próximo lunes partido de la semana, es el Granada de Jaén. La victoria del Granada de Jaén. Se van a quedar. Vamos a ir a la bodega de Pírola, del amigo Pepín. Allí vamos a echar un ratito de charla con Youssef El Arabi. Con, señora, hombre récord. El máximo goleador de la historia del Granada Club de Fútbol en Primera División. Se dice todo. Bueno, se quedan con eso. Nos vamos a poner cómodos. Adiós. Y nos quedamos con Hoy Entrenamos. Chicas, gracias. A vosotros siempre.